Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy al fin se pudo armar este programa. Teníamos como mil años, mil horas como un perro, esperando a que llegara este señor aquí. Josué Romero, ¿cómo estás? Excelente y bien a gusto, güey. Bien contento porque cierto ya tenemos buen rato, güey, queriendo hacer este rollo. Y pues las agendas nomás no se alineaban. Luego me dio COVID, luego te dio... Y luego tengo COVID ahorita, güey. Sí, bueno, entonces ahí está cabrón el asunto. Le bajé el vaso y otra vez. Pues, ¿cómo estás, güey? O sea, sé que vienes saliendo de la escuela, güey. No sabía que estabas en el TEC. ¿Qué estudias, güey? Estoy estudiando para biólogo y me quiero estudiar para... Ah, caray, eso. Tirándome para biólogo marino, güey. Qué loco, güey. ¿Por qué? Se parece mucho, ¿no? A la música. Sí, sí, claro, güey. Van de la mano, pues. No, pues, toda la vida, desde que tengo uso de razón. Mi abuelo tenía como hobby o incluso como yo lo llego a tener como trabajo, supongo. ¿Como profesión? Como profesión. Ajá, de pes... No, no de profesión. O sea, de rancho, sí, que van y pescan. Sí, mon. Entonces, tenía ese rollo y se lo pasó a mi papá. Mi papá lo tenía como hobby y mi papá me lo pasó a mí. Pero te estoy hablando que desde que tenía uso de razón de los cinco años ya me tiraban al agua y así. Así te hicieron a nadar. Oh, sí, güey. De hecho, es muy bueno. Oye, no sé cómo le hacen. Me tiran a los bebés acá y esperan que flote los ojos. Ah, pues, yo fui uno de esos. Yo fui una víctima. Con razón. Lo sé. Y desde entonces ya nada, fue igual. Y aquí andamos. No, sí, eso es tú. Y todavía me acuerdo, güey, así de traumante fue. Tenía, ¿qué te gustó? Unos seis años, vamos a decirle. Seis años por ahí. Y estábamos pescando y estábamos pescando en una panga. Ya fuera, lejos, pues, de la orilla, según. Sí. Para una mente de un niño, pues, es lejos de la orilla. Y el chiste es de que estaba pescando y de repente me apaga y me empuja. Y me empuja y yo, me amorilló, güey. Y ya me apaga. No seas mamón, párate, me dice. Y yo, pues, ya. Así es. Estoy todo con ese. Tengo piernas, así es. El agua del pecho. Pero sí, güey. Estaba bien asustado. Sí, igual como niño, creo que cualquier cosa ya te intimida, güey. Sí, te paniqué. Pero, güey, me llama la atención que lo primero que hiciste... Bueno, dos cosas voy a decir, güey. Ajá. Yo, o sea, no creas que no he reposteado nada de lo que has enviado por mamón, una nomás. Ajá. Lo que pasa, güey, es que yo ya me acostumbré a no... A no cantarla hasta que se haya hecho, ¿me explico? Ah, ok. Me ha pasado que digo a mis compas, sí, güey, está tu mijo, que Simón, que venía al programa y todo el rollo. Ajá. Hasta que sucedan las cosas, no celebro, güey. Y por eso no he posteado nada. O sea, es porque desde la mañana dijiste, voy a ir. Y yo, güey, falta un chingo. O sea, no sabemos qué va a hacer de ti ni de mí en el transcurso del día. Nadie cayó a trabajo, güey. Capaz me atropellaban y algo así. Y tú bien a gusto, güey. Y tú bien a gusto, güey. Y tú bien a salir. Me puse grave por el COVID otra vez. Sí, la neta, me acostumbré a eso. Es cura, no traigo COVID ni nada, no, no. Sí, todo bien a la audiencia. Dejen su like si ya les dio COVID. Sí, güey. No, no es cierto. Qué asco, güey, qué asco. No quiero ser ese tipo de host, güey. No, sí, güey. Que compartan además lo que yo le pongo COVID. No, chingo. Nah, pues, está bien. Y la otra cosa, güey, que comentaste que este tipo de plataformas se prestan mucho para hablar de cosas que no se ven normalmente en tus redes sociales. Ah, sí es. Y pues, mi pregunta dirigida a eso primero. O sea, ¿qué es lo que querías hablar, güey? Porque se siente que va dirigida ahorita a un momento específico de tu vida ese comentario, güey. Que no puedes tocar en otras plataformas. A un chingo, güey. Un chingo, un chingo. O sea, para hacer resumen, te voy a decir gente que me ha quedado mal, que no me ha pagado, que amenazas, güey. Cosas que se ven, pues, que se ven a... Es que, ¿cómo te lo puedo explicar, güey? Que se ven a una hora en adelante. Porque en una hora que no es familiar, por así decirlo, pues... Ok. Vamos a decir armas, vamos a decir muchas cosas que no debe de ver uno, pero que las mira y cosas que no puede hablar en la radio o así en la tele, pues, abiertamente. Más formales. Abiertamente. Pero pasa de todo. Sí, imagino, güey. Este tipo de género. ¿Se lo podría llamar género, no? Ahorita ya la verdad yo creo que las géneras van desapareciendo, güey. Cada día es una amalgama más de capirotadas de género. Es cierto, güey. O sea, ya cualquier cosa es funk, rock, pop, non... O sea... Norteño, cierreño. Sí, corridos tumbados. Sí, ya sé. O sea, es como que ya decir la palabra género, aunque sea fuera de la música, yo creo que está perdiendo un poquito de sentido. Sí, porque la neta ya ahorita está muy... No sé, actualizado o perdido. O no sé, simplemente vamos a llamarle actualizado, güey, porque va evolucionando la música. Aunque a algunos nos guste un tipo de música, pues, hay otros que les gusta... Pero puedes caer. Ya está la maruchan, güey. No ha sido de la nada. Ah, sí, es que estábamos haciendo maruchan, güey. Estábamos calentando una pizza. Uy, güey, está maravilla. A gusto. Pero bueno, vamos a empezar por ahí, yo creo. Es un buen camino. ¿Cómo te fuiste entrando a este mundo? Pues... La neta, por lo del rollo de los camiones. Ya es que tú y yo nos conocemos. No sé si ya sabías que yo me la llevaba cantando en los camiones. Sí, sí veía que subías cosas de repente. Yo cuando... Bueno, vamos a empezar de cuando empecé a agarrarlo ya como un trabajo. Yo cuando iba en la prepa, pues, yo me llevaba la... La lira. La lira, sí. Pues, ya sabes, lo típico, pues, que es que... Yo era el morro que siempre llegaba a la escuela y podría llegar sin mochila, pero llegaba con guitarra, pues. Ese soy yo. Sí, mon. Y entonces un día... Y el güey que saca la guitarra en las pedas, ¿no? Ajá. Ándale, exactamente. Y hasta madre, llegó este güey. Sí, güey. Este soy yo. No, y el chiste es que yo llevaba guitarra. No, no llevaba guitarra esa vez. La llevaba otro vato. Entonces, yo iba para la casa y el morro se subió a cantar un camión. Y yo me iba hasta atrás y yo fui cantando así un pobo bajita para mí. Porque era una canción que a mí me gustaba. Y el chiste es que el morro me escuchó, se fue hasta atrás y cantamos los dos juntos. Y ya se fue hasta mi casa y me dijo, ¿qué onda, güey? Jalas, vamos a cantar a los camiones o qué. Y yo, ah, pues, sí, vamos. Y ya de ahí empezó la travesía y ya no hemos parado y no se le ve fin. ¿Cómo es en los camiones? O sea, tú ves que la gente sí apoya ese tipo de cosas. O a veces sí está cabrón de que competir contra otro tipo de persona por el espacio. Pues, hablemos, por ejemplo, por el espacio en cuestión de con músicos a toda madre, güey. La neta, mis respetos, un 99% de los músicos no son celosos, güey. La neta, ahí en los camiones, mis respetos. Les tengo un chingo de respeto a los players. Porque, no sé, a lo mejor la gente piensa de que está uno queriendo agarrar un camión y el otro quiere agarrarlo primero. No, güey, es al revés. De hecho, la pelea es desde que, no, agárralo tú, agárralo tú, mire, me pedo, así. Sí, entre músicos. Entre músicos. Y hablando con la gente, es un 50-50 que te aceptan bien, que te tratan bien y un 50% que no te tratan tan bien, güey. ¿Y los choferes qué pedo? Ah, su madre. A un compa incluso lo bajó, güey, un chofer, güey. Así de que le habló a la chota y lo paró. Y de que bájate de mi camión. Y mi compa como no se dejaba, pues, porque... A mí también me va a pasar, pero no con patrullas, pues. Sí, güey, que te decían y tu top estaba bien. Por 50 centavos, güey. ¿Qué cosa? O sea, de que... Ya es que con aire y sin aire cobran distinto. Entonces, yo traía en ese entonces 10 pesos y valía 10.50, pero yo traía para... 10.50, güey, todavía más cuerda. Hubieras visto el desmadre que se hizo, güey, en ese camión, güey. Y no trae... Ni uno sirve para nada, güey. Cobran como si fueran nuevecitos. Un pinchita, güey. No, neta, se pasan de lanza, locos. Presidente municipal, ponte las pilas y paro con eso, güey. Trae ventilación en las patas. Si vas a cobrar, que jale. Sí, que costea pagarlo, güey. Sí, que digas tú. Estoy pagando 10 baros, pero pues vengo a gusto, güey. Y luego quieren cobrar 16 ahorita. No, ya se... Güey, me acuerdo que costaba 5 baros al principio, sin credencial. Es cierto. Cuando yo iba en camión, güey, sí, costaba 5 baros sin credencial. Y 3 pesos con credencial. Y 3.50 con credencial. 3.50, 3 pesos, es cierto. Ah, güey, y el chiste es de que mi compa le pagó el boleto para cantar. Pero él no le dijo que iba a cantar. Él pensó que era implícito ese pedo, pues. Se subió con la guitarra. Y le pagó el boleto y... Ah, buenas tardes, que voy a cantar. Le seguí la chingada. Y ya el chofer para el camión y le dice... No, que va para abajo. Yo pensé que ibas a ir de pasajero. Y el morro como que hace casi como que... Se hundió, pues. No, como que no lo creyó, güey. Sí, que está jugando acá. Y lo mandó la chingada. Broma de chofer. Sí, man. Lo mandó la chingada. Y siguió en su rollo. Y ya se paró, güey, el vato. Se paró su persona, güey. Así. El güey chofer. Se paró del asiento y de que no, que bájate. Y ya, más, güey, güey. Y ya mi compa fue donde... Que no voy a bajar, te pagué el boleto. Y ya, o te bajas o le hablo a la patrulla. Pues sale a la patrulla y le hablo a la patrulla. Por no decirle... No, no toques, loco. No, no toques. Pues ya le pagaste, ¿no? Pues sí. Logar la ruta, perdí. Ahora no me baje. Me agarró toda la vuelta. No, güey. Así este el rollo. Y sí lo bajó. Y lo curado fue que... Ya que lo bajó la patrulla, le dijo... No, pues ahora me llevas al Soriana. Le dijo porque no me voy a ir a pie, güey. Y sí lo llevaron. Sí lo llevaron. No, pues sí. Qué madre. Todavía que pagó el periodo. Mínimo. Llévame al Soriana. Y sí lo llevó la patrulla. Es que no te lo pongas tú por tú. Le decía... Pues es que no mames. Le dijo... Ando trabajando. Aparte le pagué. Y así, güey. Así hay choferes un desmadre, güey. Sí, pues es que también... Se adhirtó uno como chofer, güey. Estaba escuchando todo el día... Las mismas canciones, güey. Incluso, güey. O cosas, güey. O sea, de que estar escuchando a alguien hablar cualquier cosa, yo creo. Porque también hay todo tipo de gente que va ahí. Ajá. Sí, pues... De músico, de chicle, de todo. Sí, a lo mejor ese rochofar andaba de que ondeadón ese día y pues le tocó, güey. Y otra vez... O sea, ya dijo... Por fin este, güey, ya se va para su casa. Buenas tardes. O sea, que nada más... No puede ser. Sí. Sí hay que ser cansado, la neta. Sí, la neta, sí. Y también... También para uno, no te creas. Porque... De por sí es un nerviosillo y pues... Y que tengan caras malas, caras feas... Ya... Ya también... Te desanima. También te desanima, güey. O sea, pero siempre tocaste en los camiones. Nunca fuiste de... De ok, vamos a cararle un poquito con restaurantes así a público abierto. Eh... Fue por... Hay niveles, hay niveles. ¿Cómo que hay niveles? No, 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 sí. O sea... ¿Está más sujeto que está en camiones o qué? No, sí, güey. O deja menos o deja más o cómo está el rollo. Todo lo que dijiste acertaste. Deja menos, está más sujeto. Pero... Pero... Pero para el que le gusta, está chilo. Porque hace un chingo de calor. O sea, para... Te tiene que gustar, güey, para que lo hagas. Porque vas a ir a aguantar camiones... Vas a ir a aguantar calor. Vas a ir a aguantar malos tratos. Y vas a ir a aguantar equilibrio. Que te vas a pagar un chingazo. O sea, no está tan pelada. Imagínate acá a las 7 de la mañana, güey. Con puros vatos de arquitectura. Aquí ya en tu maqueta, güey. Con un guitarrón acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y más que el chico. Una vez caí arriba de una morra, güey. Y te había pedido dinero, güey. Me caí. Y yo pues no tenía cómo agarrarme porque traía la guitarra. Sí. Entonces me caí. Allá, güey, güey. Y allá caí sentado arriba. Bien curado. No, neta. Se pasan de lanzo. También los camioneros, güey. Es que es una... No sé, güey. Se me hace bien interesante el fenómeno ese de todo lo que sucede entre un camión, güey. Sí, güey. De neta que sí. Hay de todo ahí. Pues sí, güey. Hay todo tipo de gente que se sube. De repente hay gente con gallinas, güey. Así pisteando acá. Sí. Oye, que en el tap, güey. Así que camiones ya formales. No de que urbano. Gente fumando moto. Me han tocado. Ah, sí. Y yo digo, no, es que pedo, güey. Agarra el rollo, pasa. No, sí. Eso de que fueran pisteando, la neta, me tocó muchas veces, güey. Bastante, bastante. Me hacen los camiones foranios. Que es un tramo, pues, largo. De que iban con su cubeta ellos y pisteando hasta atrás. Qué elegante, güey. Y ya cantaba yo. ¿Qué onda, güey? Vete más derecho y agarra cerveza. Y luego, no, gracias. Vengo a trabajar. ¿Cómo van a ir así? Sí, güey. De todo, güey. Pero, o sea, en otros lados es más cotizado el espacio que en los camiones. Por ejemplo, un restaurante. Ah. Bueno, un semáforo. No sé si te tocaba hacer algún show en el semáforo. Ahorita veo que también con la pandemia empezaron a hacer muchos shows en las esquinas los semáforos. Me hubiera encantado, la neta, hacer eso. Nunca, nunca lo planeé, por así decirlo. Pero, bueno, volviendo al tema, es cierto que estábamos con ese rollo. Sí. Con los camiones te tiene que gustar, güey. Sí o sí porque la vas a sufrir tantillo. O mucho, pues. Y en los restaurantes más... Más tranquilo. O sea, es como que de noche no te da tanto calor. Y luego la gente no te da dos, tres pesos de propina. O cinco. Hay quien saca veinte, cincuenta, cien pesos. O sea. Sí, güey. Sí, sí, sí. Te digo porque yo también toqué en un restaurante. Pero también, güey, el hecho de que no le dan el valor a los músicos a veces, güey, si cala. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un grupo ahorita? Por ejemplo, ¿tú cuánto cobras un evento? Ocho. Ocho mil. ¿Cuánto? Cinco horas. Cinco horas. Pero ya con música en vivo y... Sí, sí. Todo el equipo y todo el rollo. Todo el show. Y tu gente y todo el rollo. Ajá, así es. Pero, o sea, mucha gente desvalida el labor del músico como entretenedor en una fiesta, güey. O sea, quieren menospreciar a 300 bolas la hora, güey. Ah, no mames. Sí, güey. Y es que lo que no entienden es que la música es un lujo, güey. No es algo... Sí, güey. ¿Es tu tiempo? ¿Cuánto te tardas aprendiéndote una rola, güey? Bastante, güey. O sea... Bastante, 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 bastante. No, no es cualquier cosa, güey. Y está bien, cabrón, cómo te hacen sentir que no sirve para nada. Ya sé, güey. Te digo porque yo trabajé en un restaurante que se llama Lola. Ajá. Y la morra está... Pues es de feria, pues, la neta. Y nos quedó mal una vez, pero ahorita platicamos de las experiencias negativas. Ahorita nos platicamos de las experiencias negativas. El punto es que nos pagaba 300 baros, güey. Más lo que agarramos de propina y íbamos un compa y yo. Ajá. Entonces, pues... O sea, 300 para los dos. Sí, güey. O sea, 150, dos horas y media. Ah, es poquito. Sí, vale, madre. O sea, sacábamos 300 por cabeza de cincho, pues, todos los días. Ajá. Ajá, pues, ya. Y había gente que sí nos daba acá. No se completaban, pues, de que 300 era la media. Siempre sacábamos 300. Sí, pues, de repente salías con 500 acá a la vez. Sí, de repente, sí. Sí, yo diría que sí. Lo máximo que ganamos en un día fue como 900. De que para los dos, pues. O sea, michemichemichem. Ajá. Y una vez un güey del municipio fue a decir, no sé, vayan al municipio mañana, les voy a una feria. Y nos decía, sí, bueno, nos soltó mil barros a cada uno. ¡Ala! Y pues a gusto, ¿no? Porque el vato, pues, vio el trabajo que hacíamos y le gustó ahí todo el rollo. Y se me hizo, oye, Sarra, güey, que yo creo que cortó ese pedo porque estaba quitándole la propiedad a los meseros, pues. Y es como, a ver, güey. O sea, si nos pagaras más a nosotros, que no es nada, güey, 300 pesos para lo que generas tú y para lo que tienes. En un plato. Aparte, sí, güey. Y el servicio. O sea, porque no nos daban comida. Pues nosotros no llegábamos con esa disposición. Pues nosotros, oye, que vamos a chambear, vamos a pagar por chambear. Y si queremos comer algo ahí, nosotros lo pagamos. Ah, a la vez. Sí, lo que debe ser. O sea, ¿y se te iba a todo? Sí, sí, lo que debe ser. O sea, tampoco se trata de meter mano, pues. Sí, pues lo mínimo el agua y así un tecito acá. Pero no era de que íbamos a ir y nos vas a pagar después con comida también. Entonces, güey, este... Como que los meseros empezaban a agarrarnos a carrilla, güey. Porque nos empezamos a mamar la feria que les sí deberían dar a ellos. Los clientes, pues. Pero ellos se agarraron a carrilla ustedes. Sí, nos decían de cosas, güey, los meseros. Esa carrilla era con espejo, la neta. Y como tocábamos más o menos el mismo repertorio todos los sábados, pues ya como que también agarraban cura del repertorio ellos, pues. Y nos hacían algo como... ¿No te sabes otro rol? Como, sí, algo así, no, man. Pero, pues, se entienden porque el dinero que nos dan a nosotros, los dos clientes, que aparte sí da vergüenza, güey, ir a pedir a un restaurante feria. Porque, pues, es como que, ay, estoy a gusto, estoy disfrutando con mi familia este día, güey, y llegas a mi pizzeria. O sea, es válido, pues, pero no hay de otra. Este, el dinero que nos dan a nosotros, los clientes, era dinero a lo mejor que le iban a dejar la propina a los meseros, pues. Entonces, ahí estaba ese conflicto de intereses que a lo mejor, y por eso decidió ya no... Ya no, ¿sabes? Ya no... Sí, es que... Mantener la música en vivo. Quieras o no, los empleados ahí internos tienen un chingo más de influencia que uno que va a trabajar así. Pues, entonces, ellos meten ahí, mano. Te digo porque, gracias a ellos, yo sí tengo buenas experiencias en los restaurantes que he trabajado. Ya es que ahorita te digo, esa madre va como por niveles, así. No, 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 en el restaurante fue todo bien, güey. Fue una madre después. Ah, ¿neta? Ah, yo pensé que con ella... No, sí fue con la de ella, güey. Pero no fue en el restaurante, güey. Ah, ok. Ahorita te voy a contar. Ah, rejalo, rejalo. Bueno, y haz de cuenta que me acuerdo una acción y te lo juro, güey, que al día siguiente ya estaba... Yo, hazte el micrófono a ti, tú pa' abajo, güey. Ya estaba... ¿O me hago yo pa' arriba, güey? No, 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 hazte pa' abajo. Haz el micrófono pa' abajo. Ah. A ver, porque ahí te tapa un poquillo... Ah, ok. A ver, te lo mejor más a gusto. Ah, y te digo el chiste de que... Ah, este pinche... La cámara de repente dice... Ay, que sea loca, a ver, ahí está todo bien, por eso. Ay, bueno. Simón. Te digo, te lo juro, güey. Así te lo juro. Que al día siguiente de que pasó la acción que te voy a platicar, me corrieron, güey. Haz de cuenta que yo cantaba ahí en el restaurante, que cantaba, te daban buenas propinas. Buenas propinas. Sí, el restaurante va a dar ni modo. Buenas propinas. No, güey. Y me acordé de otra, loco. No, es que la gente es lacra, güey. La gente con más feria es la que más le cuesta sacar dinero para apoyar a alguien. Bueno, y el chiste es de que ¿cuánto me pagaba, güey? Y también, de hecho, creo que también me pagan algo así, 150, 200 pesos, algo así. Pero a mí me valía un cacahuate porque los chiles eran las propinas, porque era un restaurante finón. Entonces, de repente llegaba el de 100, de repente llegaba el de 200 de propinas. ¿Estás tú solo? Sí, yo solo. O sea, de 200... Sí, sí costé, a la neta. 200 de propinas como que a la vez. Y esa vez fue una de esas de que yo canté y el vato estaba pidiendo sus canciones y yo se las cantaba, las que me sabía. Sí, güey. Y el vato quedó contento, terminó de cenar, él iba solo. Me pagó la cena. O sea, de que, hey, pide lo que quieras. Me mandó a decir, me pagó la cena. Y cuando se fue, me dio 200 bolas. Pero nadie vio que me dio 200 bolas. Y los meseros acá emocionados de que, no, güey, me dio 200 bolas de propina el vato. Y ya le dije, neta, ¿quién? Porque éramos compas, éramos compas, güey. Los trabajaban ahí. Ajá, éramos compas desde secundaria. No, güey. Y el chiste es de que, no, pues, neta, güey, ¿100 bolas te dio? Y ya le dije, ¿quién te dio 100 bolas? No, pues, fulanito de tal. No, mames, me dio 200 bolas, le dije yo. Ese vato me dio 200 bolas a mí. Y ya como que... Cogía, no le dio mucha risa, pues, como, ah, qué perro, o sea, qué chilo. Y ya, pero se rascó tantillo. Al día siguiente, estaba corrido yo ya, güey. ¿Y tocabas cuánto tiempo? ¿Diario? Dos horas. ¿Pero tocabas diario? No, tocaba dos días a la semana. Yo tocaba uno, güey. ¿Uno? ¿Uno? Por un día a la semana, güey. ¿Puedes creerlo, güey? La neta, sí. La neta, sí. Lo peor de casos es que sí, güey. Un día a la semana, 300 pesos, güey. No, la neta. O sea, 150 para mí, güey. Ajá. El Uber, güey. Es una nada, güey. La neta, es lo que me gastaba de gasolina. O la hacía por amor al arte, la neta. Sí, pues, sí. Por ir a cantar acá a gusto. Sí, sí. Porque sí está a gusto hasta eso, cantar en un restaurante así. Por el eco. No sé, yo canto a gusto. Yo canto a gusto. Sí, se siente una compenetración ahí. Está bien a gusto, güey, pero luego te empiezas a topar con esas cosas, güey. ¿Qué dices tú? No puede ser, güey. No, pues, yo... Tú tienes para pagar un servicio bien, la neta. Y no cobramos mal, güey. O sea, por ejemplo, yo y mi compa cobrábamos por fuera, pues, de que 500 baros la hora. Pues sí. O sea, está perfecto. Sí, normal. Ajá. 250 cada quien y usualmente era de que de dos a tres horas de dos lo que nos contrataban. Entonces, esta persona nos contrató para un evento aquí a hacer fuera, pues, que ese evento hubiera para una hija de alguien que está pesadillo, que vive en Alcázar del Country. Tiene dinero, güey. Así vamos a decir. Dinero hay, güey. Dinero hay. Que ella trabajaba ahí, pues, como que la contrató de mesero un tiempo por darle un lugar para trabajar, para ganarse su feria. Ah, pues sí. Entonces, era su cumpleaños y fuimos a tocarle a su casa. Allí a las últimas casas del Casa del Country. Para que no sepa, el Casa del Country es como una... ¿Cómo se puede decir? Una residencia. Una residencia de lujo. Ajá. De lujo, la neta. Lo chill. Y está dividido como por partes. Las primeras partes son menos de lujo y al final son las... Son las perronas. De las que no... Entras y... No te olvides, güey. De esas veces que vas. Una vez me tocó trabajar así, perdón que te interrumpa, pero es rapidillo. Y tú entras y tú dices, ¿veste? Estos no tienen que gastarse el dinero. O sea, no saben en qué chingado gastárselos. Como que no mames. Es un perro. Sí, neta. Sí, está pesada la gente que vive ahí. Y... Nosotros le hicimos el paro a la muchacha esta porque nos dijo, hey, yo ocupo unas horillas ahí contratarlos un rato, pero tengo 600 baros de propina y ocupo que sean 3 horas. O sea, ¿600 por las 3 horas? Simón. Nah, chingas, güey. Simón, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Le acabo de decir que nosotros cobrábamos 500 pesos a la hora. La hora. Simón. Y tengo 600 pesos. Son como mil pesos menos. Para cerrarla así a ojos. Son como mil pesos menos. Más de mil bolas, güey. Y nosotros le dijimos, pues, Simón, o sea, ya ni pedo por el vínculo que teníamos de que nos había dado la oportunidad de tocar en su restaurante. No era cualquier restaurante. A veces nos caía felicidad de repente. Y fuimos a tocarle, güey. No estaba, güey. No estaba ella. Ella se supone que era la organizadora del baquete. Pues, llegamos y nunca la encontramos. Y fue como que, ah, ustedes son estos muchachos, Simón, ahí. Ya tocamos todo bien. Y bien agüitar nosotros de que, güey, nos la dejó caer macizo. Sí, sí. Sin ella, pues, llegamos al lugar, güey. Llegamos al cazar del country y nosotros. Aquí hay feria, güey. La neta, sí podrían pagarnos, güey. La neta, sí podrían pagarnos, claro. De repente, eh, güey. ¿Sabes qué? Trame un champán y la verga. De aloxo, güey. No, güey. La neta, sí podrían pagarnos macizo, güey. No, pues, nomás traigo 600 bolas para pagarte. Y te dan mil bolas. La cara de que traes feria, güey. Sí, güey. No, no, no. Y lo peor del caso, güey. Aparte de que no la encontramos. Y, pues, la neta, eso como organizador, pues, se ve mal, güey. Sí, pues, sí. Voy contigo, pues, tú vas a decirme qué rollo. Incómodo, incómodo. Y tú me vas a pagar a mí, pues. Porque no nos dijo que nos iba a dejar con alguien más. No nos dijo que nos iba a recibir otra persona. No nos dijo nada, pues. De que nos dijo, vayan ahí y ahí íbamos a estar. Y yo, ay, todo el pedo, ahí van a tocar. Y ya. Todo bien, pues, tocamos lo que sabíamos tocar. Y de repente, pues, la cumpleañera y otras amigas de ella empezaron a pedir canciones. Y mi compa, pues, es un maestrazo en el piano, güey. Checaulet. Ya te la sabes, un saludazo ahí. Y, pues, a oído es muy bueno, pues. Y sacaba algunas cancioncitas ahí. O ponía los acordes en un celular y así. Y como que se divirtieron, pues. Y a la madre de la muchacha esta le llamó la atención. Y nos dijo, oigan, pues, aquí está. Este, ¿cuánto cobran? Nos dijo. Ay, ay, ay. Sí, yo. O sea, ni siquiera le dijo, güey. Ni siquiera le dijo cuánto cobrábamos. Y la neta no me acuerdo cuánto le dije. No me acuerdo qué. Según yo le dije que nos habían cotizado por 600. Ajá. Que nos dijo esta persona. Ajá. Nos iban a dar 600 por el servicio. Pues, si 600 son lo que acordábamos, pues, vamos a cobrar 600. Pero le aclaraste, pero cobró tanto. Eh, no me acuerdo. Pero el punto es que nos dio mil. Ah, pues, ya lo perdió, lo ganó. Sí, pero de todo. De todo. Falta 500, pa. Falta 500 para el servicio. De toda forma. Y sí lo podían pagar, pues. Y son esas cosas que tú dices, la neta, ¿qué zarra? Pues, o sea, uno está vendiendo un servicio, no es cualquier cosa. No cobramos, güey, mil 500 pesos. Ajá. Tres horas. ¿Qué grupo te va a cobrar eso? Ni uno, güey. Ahí está, güey. Ni uno, ni uno. Y la neta, sí hacemos buena chamba. Ajá. O sea, tú sabes cómo soy. Sí, sí. O sea, sí me preparo y todo el rollo. Ajá. Y mi compa, pues, tiene mucho estudio, güey. Y te preocupas, güey, porque las cosas salgan bien, güey. Claro, güey. Es profesionalismo, güey. Es profesionalismo. Y mi compa ahorita cobra eso solo. Sí, güey. Y a lo mejor todavía es donde se deje cobra más. Sí, sí, sí. Claro, güey. Entonces, no es cualquier cosa, güey. No es cualquier cosa. ¿Qué has vivido tú en ese sentido, güey? ¿De qué? ¿Malas experiencias o con pagos o con experiencias de la gente que te contrata? De todo, güey. Es más... O es una de que acá dices tú, güey, no puede ser. Chécate. Esta es clava. ¿Cómo dice, güey? A ver si alcanzas a leerlo, tú. Jesús. Jesús, güey. Yo no veo Jesús, yo veo Josué. ¿Te pagaron con eso una vez o qué? Ajá. Aguante, güey. Y eso estuvo bien curada porque... A ver, saca. Pero curada pero incómoda. Pero porque estábamos trabajando en X lugar. Y dijiste, ah, pues, ¿soy cristiano o no? Pues, bueno. Y ya el chiste es de que terminamos el contrato cinco horas y el vato quería otra hora. Y yo, ah, pues, Simón. Y ya la pagó, pero la pagó así, pues, por adelantado. Y ya terminó. Y ya, viejo, venga para acá. Y, pues, sin decir marcas, pero era mañoso. Entonces, él que quería era un vato que quería quedar bien con el mañoso. Simón. Entonces me dijo, eh, güey, ¿qué onda? Que te pago mañana y que la chingada. Y le dije, güey, la neta, tengo muy mala experiencia con eso. No es personal. La neta, eres bien compa. No es compa mío. O sea, eres buen rollo. Negocios a negocios al chingado. Ajá, eres buen rollo, güey. Pero la neta, págame aquí. O sea, lo que quieras. Si ya no traes dinero, no, pues, no. No, que mira, que te pago el jueves. Y ya le fue moviendo. Y yo, no, menos, güey. O sea, aguanta. Y me dijo, checa, esta esclava que traigo. Me dijo, ¿cuánto cobras? No, pues, tanto. Te la doy, güey, de garantía. Y si no, te la quedas. Y yo, no, güey, o sea, no es eso. ¿Cuánto vale una esclava ahorita? Pues, unos... Unos siete. No, güey. ¿Menos? Menos. Son baratas. O sea, como unos dos mil pesos. Las de plata, pues. De plata con oro. Simón. ¿Y esa de qué? De plata con oro. De plata con oro, pues. Plata con el nombre de oro. Entonces, ya el vato... No, güey, no es eso. O sea, simplemente... Yo, la neta, lo que quería era que no quedara alguien con él para... No sé, por cualquier cosa. Y ya, ¿sabes qué, güey? No, pues, págame aquí. Si ya no traes dinero, pues, ya no hay pedo. O sea, termina muy bien. Y ya, el chiste es de que... Hasta eso que viene, güey. Llegó el día y yo le dije, güey, ¿qué onda? Pues, la voy a empeñar esta madre. O sea, no, pues, ya no me contestó este bate. Que la chingada. Como alguien que le iba a dar dinero, pues. No, pues, ya no me contestó. Y el chiste es que me quedé con la... Con la esclava. Con la esclava y con la deuda y con los plegos. No, no, no. A mí me pasó una parecida, güey. ¿Nesto? Sí. Un consejo, yo creo. Digo, no soy músico, pues, pero... Desde ahí aprendí que... Firma de una vez, güey. Firma desde el inicio que te coticen, güey. De perdida pide la mitad. Sí, abuelo, güey. Y luego ves como lo demás, güey. Pero si no haces así de que por apalabrado... No, hombre. No tienes con qué respaldar lo que... Lo que vas a coger. Y luego te puedes quedar como el perro a las dos tortas, güey. Así es, güey. A mí cuando... No cuando recién iba empezando. Ya un poquito como un... Tampoco como que ya un chingo de experiencia. Sí. Un añito, pues, un añito, sí. Me pasaba que... No, pues, ¿sabes qué? ¿Tienes disponible el sábado? No, pues, sí. Y a palabra, pues, sí. Que pareció el de Japón acá. ¡Pum! Cuando bajaste lo vas a cazar. ¿Cómo se llama? El bicho platillo ese grandote. Bueno. Kong. Ese. ¿En qué me quedé? Simón. ¿Qué he palabrado el sábado? Ajá. Y el sábado. Y yo, no, Simón. Tengo disponible. Ah, pues, te quiero a fulanita ahora. Y me podría hablar otro cliente el día siguiente. Yo le decía, ¿sabes qué? No, pues, que ya me hablaron. Ya quedé ahí. Sí, pues. Muchas gracias. Ajá, para la otra. Y estoy para servirte. Y llegaba el mero sábado. Y el mero sábado me decían, ¿sabes qué? Pues, no se hace. Y ya, pues, me quedaba valiendo madre yo. De ahí aprendí que tenía que pedir dinero por adelantado. Claro, güey. Porque se quedaba uno valiendo madre. Y así me quedó valiendo madre yo una vez en la herradura toqué, güey. ¡Mmm! En la herradura. Que también es una residencial acá, como mencionamos, de Alcázar. Que ahí fue la esposa de un dueño de un restaurante pesadón aquí. ¡Ay, te quedó mal! Y me quedó mal. Hay cuenta que nos contrató. A lo mejor no traía dinero. Nos contrató porque ella quería contratar a un pianista, pues. Y se llama igual que mi compa, pues. Ajá. Checo. Entonces le habló a él o le pasaron el contacto de él. Y como cobramos lo mismo, pues, dijimos, ah, pues, le damos, le hacemos la chamba, pues, no hay pedo. Sí. Entonces ya llegamos, tocamos, no recuerdo si dos horas, dos horas y media. El punto es que cuando íbamos a acabar lo que habíamos acordado, apalabrado. Apalabrado. Nos dijo, hey, todavía no acaban acá, este, una media hora más o que nosotros. No, pues, Simón. Pensando que nos iba a pagar la media hora. Pues, obviamente. Claro, güey. ¿Te apidías, no? Simón. Al cliente lo que pida. Ajá. Al cliente con feria lo que pida. Vámonos. Entonces, entonces ya, güey, acabó ese pedo. Los del, la comida era del servicio del restaurante este. Ajá. Y un compa de ahí nos había dicho de que, güey, la verdad, sí, a veces nos trata de que objetón esta, esta persona. No te confíes tanto, pues, sí, como que. Algo nos dijo, güey. Algo nos dijo y nosotros, no, pues, todo bien. Y, total, güey, ese día como que se gastó el dinero y dijo, no, no traigo efectivo, este, les puedo pagar otro día. Mira, este, me buscan y así. No me acuerdo si dijo otro día o mañana, güey, porque lo fue con mi compa, pues. Pero el punto es que nos dijo que otro día, pues, nos dio un plazo. Y al siguiente día le marcamos, güey. Y al siguiente día, ese día, le marcamos, güey. Y al siguiente. Y al tercer día, güey, como no nos contestaba, fuimos a buscarla, güey. Neta. Fuimos a buscarla al restaurante, porque es la única información que sabíamos de ella, pues, de que hay chamba y todo el rollo. Llegamos al restaurante, güey, nos mandaron a una oficina que estaba abajo. La radiaron, nos dijeron, no, está por aquí, por aquí. Como que tiene un negocio allá de otra cosa, pero ahí en el centro, pues. Y ya, total, llegamos al negocio. Y estaba su hijo. Y... O bueno, le hablaron a su hijo, creo, ¿no? Ajá. Como una oficinita acá. Y llegó su hijo y nos dijo, hey, ¿qué onda? ¿Ustedes son los güeyes estos, Simón? Ah, pues, aquí está. Bam. Y nosotros, hey, pero le tocamos una media hora más. Ajá. ¿Qué onda aquí? Y dijo, ah, ¿a poco? No voy a marcar. Le marcó. Y, total, güey, colgó. Y nos dijo, este... ¿Qué fue lo que nos dijo exactamente, güey? Mierda, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la palabra porque fue bien despectivo ese rollo, güey. Nos dijo, no sean gandallas, nos dijo. ¡Ah, su puta! No sean gandallas, es todo lo que va... O sea, no nos pabla la media hora, pero... Ajá. Y todavía nos dijo, no sean gandallas, güey. ¿Aparte? Aparte de que fuimos a radiarla, güey, porque no se reportaba. Y le hicimos la media hora, pues, de paro. Ajá. Bueno, de paro, o sea... Pues, a jatera de trabajo. Sí, pues, nos lo pidió. No sean gandallas, nos dijo, güey. Después... No, hombre, miras el coraje que me dio, güey. No, pues, sí, güey. Te pego en el ego. Todavía que me digan eso, güey. O sea, ¿y cómo le respondes, güey? No, güey, sí. Sí está cabrón. A mí me ha pasado, de hecho... Bueno, el chiste es que me ha pasado... Que ya toqué 5, 6, 7 horas y el vato los pilones. Y yo, ah, Simón Jalo, o sea, no hay pedo. Porque algo he aprendido de eso, con los pilones, que a la gente le vale madre. Si tú tocaste lo que hayas tocado, si a lo último quedaste mal, vales madre, güey. Ok. Y eso es bien presente, güey. A mí me encanta quedar bien con los clientes. Entonces, ya terminé. ¿Y qué onda? Que ahí canta esta canción, que me gusta mucho el pilón. ¿Sí, güey? Entonces, ya pasó él, y otro ato, y otro ato. Y ya con el tercero, ya... Ya me quedé así como que... Sí. Ya se están agarrando tantillos. Está mucho pilón, ¿no? Ah, ya. Ya, ya para media hora esto, ya eso. Para allá voy. Y ya pasó la tercera, y viene el vato otra vez. Y me trae una lista, güey, con cuatro canciones. A la madre. Y yo... Ey, ¿sabes qué? La neta, hasta aquí ya llevas media hora, le dije. O sea, si quieres que le siga, pues ya vas a tener que pagar. Y ya, no, pues sí, no hay pedo. Ah, bueno, dio autorización. Y ya. Pero no, ya va media hora, ya va como 15 minutos. Terminé la media hora y le dije, ey, ya va media hora, ¿no? Va a 750. Y ya no me dijo nada. Y ya, pues empezamos a desconectar. Se salieron los plebes. Me dice, no, pues termina la hora de una vez. Y ya fui por ellos y, ey, vamos a terminar la hora. Y ya cuando terminamos de trabajar, no, pues cuánto es... No me acuerdo cuánto le restaba porque ya me había dado. Y, no, pues tantos miles. Siete, seis, cinco, no sé. Por así decirlo. Lo que faltaba. Lo que faltaba, no me acuerdo, la neta. Y ya me dijo, no, pues negociando el bato. Y yo ya había cantado, güey. ¿Cuánto lo menos? Ya canté, güey. O sea, no me... Y de que, no, pues te doy tanto. Ay, caray. No, güey. Y la neta, para ese pedo yo sí he sido bien recto siempre. Pero el dinero es muy celoso y es muy... Lo que es, pues, ni demás ni de menos. Es así. Y ya le dije, no, viejo, la neta. Ya canté. Eso si me lo hubieras dicho antes, Simón. Pero ya canté y ahora me pagas. Y, qué bueno eres para cobrar. Me dice, porque si no, qué bonito te voy a atrasar. ¿Neta? Sí, güey. Y el vato... No mames. Y el vato, no mames, güey. O sea, yo... Sí, 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 acá, pues. Sacó el rollo así. Te doy tanto. Te doy tanto. Y yo, no, viejo, o sea, no mames. Y yo, qué bueno eres para cobrar. Si no, cómo te ching... No, cómo... Ya me fue la palabra, pero sí, güey. Cómo te había atorcido acá. Cómo... Te había atorzado, machismo. Qué pedo con la gente, raza. Si pagan un servicio, pájenlo bien. Sí, o sea... O acuérdenme que un precio mutuo... Ajá. Si no traen tanto, si son sus compas, no sé. O ya no piden. O sea... Ajá. O también tú, si ya no traes... Ya no piden. Ajá. No, hombre, güey. De todo. He perdido amistades, güey. Por ese rollo del dinero. Y ya, de ahí se me quito lo pendejo. Cuéntas que las amistades largas bien dicen, güey. Sí, o sea... Ya ahorita ya es como que me hablan, compa. Te puse el paro, pero te cobro menos, güey. O sea, te cobro... Sí, sí, sí. Te cobro menos. No de que gratis o... No de que nada. Pero eso sí, sí me lo piden. Porque hay veces que yo... Toco gratis, pero que yo te digo, o sea... Que me dicen... Sí, sale de ti, güey. Es mi cumpleaños, güey. Quiero que vayas. Y le digo, ¿qué onda, güey? Y digo, ahorita te quiero regalar unas dos horas. Y así, pues, de mí. De mí que sale. Sí, que nazca, pues. Pero que llega un bato y me diga... Eh, güey, ¿qué onda? Va a ser mi cumpleaños para que vayas y toques. No mames. No, no. Y pasa más de lo que querés. Como los influencers que llegan a un restaurante. Eh, güey, soy tal, güey. ¿Qué pasa? Me regalas una cena y te publico en Instagram. Ajá. Vete a la verga. Con todo respeto, güey. ¿Y mi cena, güey? Con todo respeto, déjate de cortar, güey. No, sí. Si te lo ofrecen, todo bien. Ya si tú decides aceptarlo, güey. Por ejemplo, yo... Digo, no es como que tenga la gran audiencia, pues. Ajá. Pero si yo llegara a un restaurante, güey, y me dicen... Ey, qué tranza. Este... Te damos la cena. Y si nos publicas, ¿o qué? Yo le diría, Chile, güey. Para empezar, ni sé qué onda con mi audiencia, güey. No sé. No te aseguro nada, por la neta. Ni de dónde son, ni nada, güey. Ajá. No, sí. De dónde son, sí. Pues, son muchos de aquí. La mayoría son de aquí. Pero no te aseguro que les vaya a gustar esto, pues. Ajá. ¿Cómo voy a quedar bien? Qué bueno. Si me termina no gustando, güey, ¿qué hago? O sea, voy a recomendar algo que no está bueno. Ay, quedas mal tú. Sí, ahí quedo mal yo. Y al final ese compromiso con mi gente de que siempre lo que les recomiendo, pues, es de calidad, ¿no? Está como... Hace poquito, güey. De hecho, no fue hace ni la semana. Creo que fue este fin de semana. Los mariscos villamelones que les doy el gol. Porque... Porque aquí el rollo pasó como a mí me gusta hacerlo. O sea, él lo hizo así. De que... Ey, güey, ¿qué onda? Pide lo que quieras. Yo te lo pago. O sea, no hay pedo. Él es el dueño de los mariscos. O sea, no te va a cobrar nada, pide lo que quieras. Y yo, ah, Simón, qué rico está. Ya que me lo terminé y está perrísimo, buenísimo. No, ¿por qué me lo regaló? O sea, como dices tú, no va a recomendar algo que no me gustó. Está perrísimo, güey, me salió. Y ya me dice el vato, ¿eh, qué onda, güey? Y te encargo ahí que me hagas propaganda. Mira que estás tomando fotos. Que me etiquetes y que me sigan porque voy abriendo aquí este rollo. Y uno encantado, güey. Así sí, pues. ¿Es cierto? Así sí. Que salga del dueño, pues, no. Que salga del... Del que va a comer. Del que va a comer, güey. Aparte, ¿qué vas a comer? Y yo lo saco patadas al chile, güey. Y, güey, ¿sabes qué? Tú mate de rollo. Es malo que dejárselo como yo, güey. Chinga tu madre. Vámonos para afuera. No, no se pasen de nada. También no abusen, güey. A veces sí abusan del numerito que tienen. Y capaz sí. Y son gente de otro lado. O influencers que tienen muchos seguidores. Pero la siguen porque está guapa. Y no saben. Ajá. O sea, no tienen ni mucha influencia. O sea, sí. Puede que sea mucho número, pues. Pero no sabes cuánta gente realmente respalda lo que hace esa persona. O ve sus historias. O cuánta gente interactúa con las historias. Porque es un show, güey. Todo ese pedo de las redes sociales. Sí. Y mucha gente se deja llevar porque tiene un numerito ahí. Y se va con la finta de regalar algo gratis. Y no le termina... No le costea. Haciendo así. No le costea. No le costea. Está cabrón ese pedo. No sean lacras, güey. Así de sencillo. Es el consejo. Es largo, güey. Es el consejo. ¿Cómo te dijeron a ti? ¿Cómo te dijeron a ti? Gandallas. No sean gandallas, güey. No sean como yo, güey. No sean como Dalí, güey. Pero bueno, güey. Vamos hablando nomás acerca de tu aspecto musical, güey. Es cierto, güey. No, es que es parte de él, güey. Es parte de tu crecimiento, güey. ¿Cómo empezó el Josué Romero en la música? En la música... Voy a hablar ya cuando me llegó la oportunidad, güey. Cuando me dio la oportunidad. ¿La oportunidad de que de la disquera? Ajá. Ok. Entonces, yo, la verdad, lo mejor que he vivido en cuestión de la música... Yo, lo mejor que he aprendido, vamos a decirlo. Así son los camiones, güey. Así. Y los contactos más perros que he tenido, así de ahí lo he sacado. Cabriendo un paréntesis, comenten todos los músicos todas las experiencias malas que han tenido. Ah, sí. Y vamos a compartir ahí todo lo que... Vamos a abarazarnos entre todos. Lloremos. Sí, ese sí. Y el meme del gato, que vale. Y si quieren poner marcas, pongan marcas. Aquí no hay nada. Que se sepa la verdad. No, sí, güey. Ahí sí mira el video, el morro que te platicé ahorita que lo bajó la patrulla. Va a comentar. Y además, le voy a etiquetar el video para que lo comé. Coméntalo, güey. Aquí te regalé el gol. Pero, Simón, ya. Mi compa es, güey, la toda. No te interrumpo, güey. La disquera, Simón. Contigo. Ah, y entonces... Este... Pues yo subía videos y todo. Fotos. A mí nunca me dio vergüenza ese pedo. Y hasta la fecha yo me puedo subir y... Y encantado, güey, la neta. Bien, perro. Entonces... Hubo una persona de Estados Unidos que se fijó en mí por ese pedo, pues... Fue como un... ¿Cómo se le puede decir? Hasta como el Maradona. Otra persona le comentó de mí. Un conecte por acá que le dijo, hey, checa, este dato trae algo. Así es. Otra persona le comentó de mí y le dijo, hey, güey, ¿sabes qué? Este morro va a sacar una canción. Este... Para que lo apoyes. Porque el vato es pesadísimo, güey. ¿No fue un güey con el que hiciste un directo una vez que yo me metí? A lo mejor. ¿Y si estabas tocando algo? No sé, güey. No me acuerdo. La verdad, ¿para qué te he hecho mentira? No me acuerdo. Sí, amor. Y el chiste es de que... El vato ese... No, pues... No creo porque es un señor. Y... Fue mi manager después de eso. Pues ni moque, ¿no? Entonces, él fue al conecte y le dijo, hey, ¿sabes qué? Este morro va a sacar una rola. Escúchalo. Y ya. La escuchó, le gustó. Y le dijo, a ver, platícame a este vato. Y ya, no, pues él canta en los camiones y ahí se le lleva y va al restaurante y así. Y le gustó ese pedo, güey. Porque muchas veces... Muchos artistas, ya me molen. No me dio, no me denomino artista. Pero muchos artistas pegan más por el carisma. Pregúntale a Spinoza Paz también. Pero Spinoza Paz compone bien perrón, güey. Pero compone bien perro, güey. La neta sí, güey. Bueno. Compone bien elegante y Spinoza Paz, güey. Vamos a quitarlo de él. Pero sí hay muchos que pegan más por... Por carillas, por acá. Por otras cosas. Por otras cosas que están guapos. Que tiene carisma. Que tiene ese click con la gente. Que por la música en sí. Que por la música en sí. Sí, mano. No, porque canta bien perro. Porque tú sabes que ahorita hay mucha gente que no canta bien perro. Y que está... Sí, sí, sí. Así es. Entonces, el chiste es de que le gustó la historia. Le gustó mi historia, pues. Como la voz México, así. Le gustó la historia y ya me habló a mí. Y el chiste es de que a partir de ahí ya fue como que... Bestia esta madre. Si se puede o si es en serio o ya se puede agarrar como trabajo en sí, pues. Ya lo viste más acá. Más cimentado. Más cimentado, pues. Yo siempre lo quise. Pero hay muchas cosas que uno quiere, pero que no sabe si se van a hacer o no. O no sabe si son igual a como uno pensaba. Ajá. Entonces, obtiene la incertidumbre como cuando entras a una carrera y dices... Ah, no sé si voy a encontrar trabajo de esto. De biólogo. De biólogo. Ah, perro. Te ríe. No, güey. Todo respeto a los biólogos. Tienes dos episodios aquí, güey. Random Rojo, Junior López biólogo. Ah, sí, cierto. Ahí está. El Random Rojo estuvo perro. El Random Rojo, un ídolo al Rai. Acaba de ser padre, güey. Neta. Qué perro. Bueno, el chiste es de que así estuvo el rollo y ya... Para no hacerlo muy largo, el vato me firma y me empieza a pagar todo, güey. De que... ¿Qué onda? ¿Qué ocupas? No, pues. Grabar. Ah, pues ahí tengo un disco. ¿Cuánto cuesta, no? Pues... Tanto. Bah, billetón, güey. La neta, el vato invirtió un billetón. Ese disco me costó... Y porque el vato me tenía estima... El que me grabó me costó como 30, güey. 30 mil así. Y atrás lo mandó y lo pagó, güey. ¿Y qué más ocupas? No, pues ocupo verme bien así. Sí, un outfit sí, acá. Ajá. Y ahí te va los trajes. El traje rojo que... Hasta la fecha los traes. Ajá. Con lentejuelas. Que rifa para todos lados. Me lo pongo hasta para la tienda. Es doble cara, ¿no? Lo haces para arriba. Sí, bueno. Así es. Cállate bien que lo conoces. En vez de estar limpio, lo va a... Ajá. Y así... Y así es como comenzó ese rollo, güey. El vato pagó todo y... ¿Con qué rola fue con la que... Por primera vez. Por primera vez. Sí, bueno. Y fue la... Sí, la verdad es un rolón, güey. Sinceramente, güey. No soy mucho de escuchar a este norteño, güey. Pero sí me gusta esa rola. Y el chiste es de que... Fue... Bien pensada esa rola. Aparte de que nos gustara por el nombre. Es como que... Donde nos preguntaran... Íbamos a tener que decir porque... Estaba bien pensado ese pedo. Hasta el nombre lo dice por primera vez. Es tu lanzamiento. Es tu primera canción. Y por primera... Y fue tu primer hit, mano. Por primera... Ajá. Pues ojalá hubiera ido a más. Se pegó bien, güey. O sea, que tiene como casi 70 mil vistas en YouTube, güey. En YouTube 70. Y en Facebook tuvo otro chingazo. Y en Spotify tiene más de 10. Ajá. Entonces... Sí... Sí estuvo algo... Por lo menos... Sí... Sí me conocieron de que... ¿Cuál canción canta este vato? No, pues esa. Así. Sí. Y... Estaba en el radar público acá. Ajá. Y... Y ahí fue un... Después... Después y todo eso... La neta, fue un error, güey. La cagamos bien culero. ¿Con qué? Pues... No, porque... Una vez que agarras la atención de la gente, güey... Tienes que... Dale, dale, dale. Y no pares, no pares, no pares. Y paramos un madral, güey. Paramos un madral. Y eso es mortal, güey. Para alguien que se dedica al entretenimiento es mortal, güey. Tienes que estar ahí. Y que la gente sepa que ahí estás, güey. Llámese canal de YouTube. Llámese lo que sea. Te gusta lo que estás sacando o no. Pero sabe que estás intentando. Hay mucha gente, güey. Y músicos que pegan con una canción que a lo mejor no querían pegar. Y pegaron con esa. Y ahí síguele, güey. Síguele con ese... Con ese... Y el chiste es de que sacábamos por primera vez y ya no volvimos a sacar nada, güey. Nada, nada. ¿Por cuánto tiempo? Un año, güey. No. No, pues sí se pasaron delante, güey. No, güey. Como un año, güey. Y así como fue la carrerita así para arriba, así para arriba. Así se fue de chingada. ¿Qué se sintió, güey, ver esos números? O ver... ¿Te tocó llegar gente que te decía... Ay, güey, tú eres el de Zerrola aquí? Una foto, güey. Sí. Y todo eso. ¿Cómo se sentía? Bellísimo, güey. Bellísimo. Yo todavía no me la creo, güey. A veces sí me dicen... Ay, güey, tú eres el de podcast y yo... Hasta perro, güey. Sí me han pedido fotos también en algunos eventos. Pero no sé, güey, como que yo no... No te la creas todavía. No me la creo todavía, güey. No me la quiero creer al chile, güey. No, pues es que... No es algo ni que te la creas ni que no te la creas. Nomás como que pasa y... Y no les vas a decir que no. Es como que... Ah, uno encantado. De hecho, yo tenía ese rollo de que se emocionaban ellos. Y me emocionaba más yo, güey. Ellos pedían una foto y yo me emocionaba más, güey. Que iba al parque y me tocaba que una muchacha ahí estaba. De que, hey, una foto contigo. Y yo, ¿cómo no? Neta, es retórica esa pregunta porque... Sí, cuento ahora. Bien, Francesco. No sé, agandalla, güey. No, es que también llega un punto, yo creo, como figura pública... ...donde te cansas de tanta interacción con la dirección. Pero uno que es jodido, pues no. Solo que tiene poquito, pues lo aprovecha, ¿no? Lo aprovecha. Y luego te dicen... Hoy me pidieron una foto y me sentí bien chingón. Sí, muy... Que mucha gente dice... Ah, pinche a tu mamón por no aceptar una foto. Pero también ponte a pensar en cómo se siente esa persona, güey. A José Madero lo criticaron mucho porque se quitó un beso de una... De una fan en una firma de discos, en una... Pues si mismo quisiera con el besón ahí, güey. No, güey. O sea, imagínate si hubieran cambiado los papeles. Si un güey le hubiera robado un beso a una mujer. Uh, lo ponen... O sea, es invadir tu espacio personal, pues. Y ahí... Ahí es... Con eso no se juega, güey. Mínimo te lo taclean, güey. Con eso no se juega, güey. En Chile. Seas hombre o mujer, con lo que te identifiques... Es espacio personal. Es espacio personal y eres completamente... El derecho. Es completamente libre de decir, güey, hasta aquí, güey. Ah, ya esté para allá. Sí. Pero, pues, con lo músico no aplica tanto porque lo ve... Lo ve más mal que bien la gente. Sí, lo ven mal, güey. Y aparte sacan nomás el pedacito ese, güey. ¿Qué tal si lo vato lleva cinco horas ahí? Pues, ah, está cansado, güey. ¿Qué es lo que te dije ahorita, güey? O está recibiendo beso tras beso tras beso. Y es como que ya tienes hasta la madre de recibir besos de gente que no conozco. Viene escalado el cachete. Sentir que invadir mi espacio personal, güey. Es lo que te digo ahorita que cuando uno cumple con lo que tiene que cumplir... A la gente realmente le vale madre, güey. O sea, lo que haces a lo último es lo que... Es con lo que la gente se queda. Es con lo que se queda, güey. O sea, si un grupo famoso, güey, te lo aseguro que ya terminó su concierto. Y se baja del escenario. Un grupo famoso, realmente famoso, que baje de su concierto. Y abajo del escenario, que cante, güey. Ufa, madre. Lo van a tener hasta arriba, güey. Y se va a hacer viral. Y van a hacer un desmadre. Porque siempre, güey, cuenta más lo que haces a lo último. Y a la gente le vale madre si andas cansado. Si ya hiciste malabares, lo que sea, para quedar bien, güey. Si hiciste alguna de figura que no les gustó, ya vale, madre. Mamaste. Ya mamaste. Y con eso se queda. Pero sí, güey. Estuviste parado un año. Sí me... Sí te hice entender, güey. Sí me tocó ese rollo de que me reconocieran con... De que me reconocieran, pues, así en la calle que no hubiera. Y que sí me reconocieran. O en los camiones, que era donde más me la llevaba. Porque aunque yo estuviera firmado y aunque me estuvieran pagando todo, pues yo... Está bien. O sea, tú pedías lo que puedas para la música nomás. Ajá, para eso. Sí, a huevo. No, no empezaste a ir de eso. De gandalla, pues, ¿no? ¿No? Y aparte el vato es bien trucha, güey. Él me decía, a ver, yo te voy a mandar tanto dinero, pero ¿de qué nos beneficia? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a ganarte contigo? Ajá. O sea, ¿quieres un celular? Simón. ¿Qué me beneficia? Dime, convénceme. No, pues es que tú me estás pidiendo fotos, tú me estás pidiendo videos, tú me estás pidiendo directos. Contenido que esté presente. Y yo tengo un Alcatel, güey. O sea, a un minuto se me calienta esta madre y ya estoy... Igual no vas a pedir un iPhone 12, ¿no? No, tampoco. O sea, pedir un celular bien, pues, que jale y que te tenga que... La calidad para hacer lo que quieres hacer. Ajá, entonces, así era de que me mandaba para lo que realmente se ocupaba, pues. Y así debe ser. Y yo le seguía chingando por mi lado, pues. Y sí me pasaba que en los camiones de que... Ay, que tú eres fulanito de tal. O de que, ah, me pongo tomar una foto contigo. Y así, güey. Está chilo ese pedo. Y ya de ahí, un año sin sacar, ponle que al mes no te olvidan, a los dos meses... A los dos meses... Más o menos. Ajá, y a los tres, dos, tres meses y ya. Llama más. Y el güey este, ¿qué pasó con él? ¿Cuál? ¿Con cuál? El que está diciendo que te daba pago. Ah, que me patrocinaba todo. Porque no vio que te paraste, o no vio... O él... Es que él mandaba, él mandaba, güey. Él era el que me... Pues, como me firmó él, él era el que decidía cuándo se sacaba una canción. Simón. Y cuándo, ¿no? Y él decidió no sacar. Y él decidió no sacar. Más que nada, él tenía... Pues, es un empresario, güey. Y él tenía... Tiene otras prioridades en ese entonces. Otras prioridades. Y él tiene priorizar otros proyectos. Ajá, tenía un chingo de proyectos. Tiene un chingo de proyectos. Y la neta, no... No tengo nada de qué reclamarle en sí, güey. Porque, pues, no mames, güey. O sea... Pues, en parte, gracias a él, pues, hiciste eso. Uy, cómo no, güey. Y a lo mejor, gracias a él, tengo lo que tengo ahorita. La imagen que tengo ahorita, la tengo gracias a él. Porque yo no hubiera gastado tanto dinero, güey. ¿De dónde? Y gracias a esa imagen, pues, ya puedes cotizar. Puedo cotizarme más. Entonces, ¿tú crees que le voy a... Ah, qué te pasa? Pero tú sí querías hacer más contenido. Yo sí quería... Más que nada, sacar las canciones, güey. Mis canciones. Estaba bien desesperado yo por ese rollo. Y él tenía sus proyectos de que escribió un libro. Este, también sube videos como... ¿Pero no sacaste porque no te dejaba sacarlo a tu modo? No. ¿O no te... ¿O no te no podías...? Simplemente, pues, yo no podía agarrar el celular y decir... Ah, aquí tengo mis canciones y... O sea, ¿no podías grabarla tú con tu feria y subirla? No, pues, ya estaba grabada, güey. ¿Se acuerda que se grabó todo el disco? Ah, ok. Ya estaban grabadas. Yo las tenía en mi celular y nomás yo las escuchaba. Y era como que yo quería... No podía subirle a más disco. Nada, güey. Nada. No podía subir. Qué raro, güey. Se me hace muy extraño. Sí, a todo. Se me hace muy raro porque lo había detenido un año. Porque usualmente así se planea la logística de un lanzamiento de que... O de un disco, pues. Que voy a sacar esta rola. O subo una premisa de una parte de una rola. Y luego la saco a los dos, tres meses. Y así. Hasta que un día dices... Ahora va el disco completo. O ponle que sacaste primero una canción, dos meses, anuncies la siguiente canción y a los 15 días la sacas. Y así. Sí, sí, sí. Pues la planeas para distribuirla durante el año para que siga... La gente piensa que estás presente cuando tú ya tienes las rolas grabadas. Sí, güey. Y luego... Sí me acuerdo que tomábamos un chingo de historias, ¿sabes? Por lo mismo, de hecho. Porque... Para que ellos pensaran que estábamos en el estudio en ese momento. Pero... Se grabó así. Literalmente hace un año. Pues, ese pedo. Entonces... No sé qué haya pasado por la mente de él. No sé qué... Sí sé qué otros planes tenía. Pero no sé por qué. Pues, en realidad. Porque no se sacaron esas canciones. Sí, está raro. Entonces, ¿y con qué quedó ahorita? Bueno. Después de ese tiempo... Sacamos otra canción que fue la de Duele. Y él pagó para llevarme para Estados Unidos. Empezamos a hacer el trámite. Me pagó mi pasaporte. Y cuando se tenía que llegar a lo de la visa... Pum, cae la pandemia. Y ya, güey. Hasta ahí. Y ahí paró. Fue el fin, güey. Fue el fin. Me sacó el pasaporte. Y ahí sí ya se miraba como que... Arre, güey. Ahora tú eres la prioridad. ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer? Y me pagó en la madre ese pedo. Y me sacó el pasaporte. Y... ¿Sabes qué? Vete a Guadalajara, güey. Allá va a haber una persona. Te van a recibir. Y vas allá con Flonita y tal. Y Simón, güey. Y no mames. Estaba con... Con este... Con el Coyote. Con la banda MS. Y ahí todos en una mesa. Así, banda machos y así. Y en la bestia. Bien emocionado. Dije yo, este vato sí tiene buenos conectes. Y sí tiene buenos conectes. Y el chiste es de que ya estaba esa llamita. Y de que... ¿Quién va a ser tu manager? No, pues, este vato. Porque fue el que... Él conecta, pues, con él. Y él... Y... Él fue mi manager. Y de ahí... No, pues, a trabajar, güey. Ponte a ensayar. Y sí, güey. ¿Sabes qué? Te toca ahora en Guadalajara. ¿Sabes qué? Te toca más atrás. Vámonos a Oregón. Vámonos a... A Morelia. Fuimos dos veces a Morelia. Y ahí donde no fue mejor en Morelia. Y ya, güey. Pues, cae la pandemia. Y se acaban los bailes. Es porque en una escala de... Del 1 al 10. El entretenimiento... Está en el 0, güey. En el menos 1. Es el último, pues, el entretenimiento. Está la educación, la salud y todo. Y ahí está el entretenimiento. Y ya, pues, se paró ese pedo. Ya nos sacamos la visa. Se cerraron aduanas. O cómo se llama este rollo. Donde se sacan las visas, güey. No me acuerdo. Pero ahí, pues... Sí, en donde trámites... Se cerró, pues, de que ya nos sacaron visas. Y ya, pues, espérate. Y espérate. Y ya, espérate. Y hasta ahorita, espérate. Y hasta ahorita... Entonces, me dijo el vato. ¿Sabes qué? A ti te conviene más. Como ya te queda un año de contrato conmigo. Te conviene a ti que te libere, la neta. Porque no voy a hacer nada, mijo. La neta. O sea, a lo mejor... Tú échale ganas. Haz tus directos. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Y a lo mejor te llega otra oportunidad. Y es lo mejor que puedo hacer por ti. Porque si te da otra oportunidad y ya estás amarrado... Te vas a quedar valiendo madre. Entonces, así. Y sigue teniendo mi apoyo. Él es programador de 50... O sea, con decirte que tiene su estrella, güey. En las Vegas. Estrella de la fama y así, güey. En las Vegas, güey. Entonces, está pesadísimo ese vato. Y ya me dijo, mi apoyo lo vas a tener. Si quieres estar acá en las radios de todos Estados Unidos, vas a estar. Pero, pues... Ya sin ninguna... Bajo palabra nomás, pues. Sin ningún contrato ni nada. Y se acabó, güey. La pandemia. Con la pandemia se acabó ese pedo del contrato, güey. Así fue el show. Y ahorita que has dicho... O sea, ¿cómo fue tú? Sabes, ya... O sea, ¿cuánto te tardaste, güey? En que ya te quedara el 20 de esa madre. O fue en el momento, güey. No, pues sí me agüité, güey. Sí me agüité. Pero... Pero... Pero, pues, el que se agüita pierde. Porque, pues... En ti está... Pero es válido, güey. Es válido completamente. En ti está... O sea, es válido agüitarte. Pero en ti está si te quedas o si te levantas, pues. A la verga. O sea, un pollito traigo, güey. Así con eso te digo todo. Sí. Porque... Sí, estuvo cabrón. Y ya, pues, ni pedo. Seguí yo en mi rollo. Pero me quedé con todo lo que él me dejó, pues. Con mis trajes, mi disco. Y todo. Que todavía, aunque no soy dueño, no puedo hacer eso. Pues no puedo sacarlo. Pero... El chiste es que me quedé con muchas cosas. Y... Dije yo. O las aprovecho. O las desperdicio. Y... Y a darle, dije. Y a darle, y a darle, y a darle. Y así, güey. Y ahorita tu disco, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la situación del disco en sí? ¿Puedes sacarlo? ¿Vas a poder sacar algunas rolas? ¿Tus rolas no vas a poder sacarlas por ningún lado? Porque son parte del disco. Se tiene que llegar a un acuerdo ahí, güey. No es... Porque, o sea... No soy dueño. ¿Cuántas rolas tiene el disco? Como 12, güey. ¿Y tiene cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿A revivo? Ajá. Como tres, güey, de hecho. Como tres. Y... Las otras también te costó componerlas. O sea, no es como que... No, güey. Las compuso el manager, de hecho. ¿Todas? Toditas. Es que fue un agradecimiento, güey. Fue como que... Ya es que te digo que él fue el connecte, pues... Sí. O sea... Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues todas las canciones que yo vaya a grabar... Van a ser tuyas. O sea, si pegan, te va a ir bien. Y no nomás por manager. Te va a ir bien como compositor. Él quería que me fuera bien a mí. Y yo quería que le fuera bien a él. Y hasta la fecha. Pero ni una fue tuya, güey. No dijiste. Perdida una, déjamela a mí. Ni una, güey. Ni una. ¿Por qué, güey? Si tú compones chido. Pues es que yo dije... Después me va a tocar. O sea... Si gracias a Dios esto pega... O si hace algo bien... A mí me va a ir bien por otra parte. Pues no tengo por qué. Ah, como el... Stingy, ¿cómo se llama? El de... Mío, mío, mío. Todo. Así, pues. El de... El de Leysi Town, güey. El de Leysi Town, güey. Mío, mío, mío. No, pues, no. No recuerdo si hablo. O sea, para todo sale el sol. Entonces, dije. Si me va bien, pues... Con esto está bien. Y... Aparte ya te haces un récord. Y ya tienes la confianza en este vato. Entonces... Y ya él... Que le vaya bien a él. Que le vaya bien a él. Que le vaya bien a él. Que nos vaya bien a todos, güey. No de que... Para mí todo. Y ya después dije. Si pega esto, ya después habrá tiempo para mí. Habrá tiempo para sacar mis canciones. ¿Y no te sentías raro de no estar sacando tu contenido? Pues no, güey. ¿Qué digo? Si hubiera sido tu rola, la del... O sea, si hubieran sido tus canciones... Por primera vez, güey. Si hubieran sido todas tus canciones, las del disco, ahorita estarían estancadas, güey. Sí. Y ahí sí hubiera estado más cabrón. Porque es como que... ¿Qué voy a hacer ahora si me pasé la vida componiendo estas rolas y están todas ahí estancadas, no? Ajá. Y en cierta parte fue como que... Bueno, sí, buen rollo que no... Pues tú... Sí, modelo, pues solo estoy yendo un pedo. Mamá, mamá. No, pues qué mal rollo. Sí, sí, sí. No son tuyas, por diario. Y así todo el rollo con esas canciones, güey. Y sí me rascó, pero pues como dices tú, pues no tanto. Porque sí escogí... Él me puso una libreta de... No sé, güey. Cientos de canciones, güey. Y yo le dije... ¿Sabes qué? Yo quiero una canción así. Y ya me... Esa... Esa sienta se fue a 20 canciones. Y ya me mostró las 20. Y ya dije, estas fueron unas escogiditas macizas. Que si las hubieras cogido de mis canciones, me iba a pesar más ching, güey. Porque iba a escoger las mejores. Las mejores que a mí me gusten. Las mejores para mí, pues. Porque pueden ser las mejores para mí, pero para ti no te gustan. Es un volado. ¿Cómo empezaste a componer a todo esto? No, pues cuando empecé de novio, yo creo. ¿Con tu novia actual? No. ¿Con otra? Aguanta, güey. Ya valió madre. ¿Ya valió madre la actual? No. Ah, ok. Todo bien. Dije yo. Estoy metiéndola en la... No, ya valió madre. Ya van a chingar. Y voy a empezar a hablar de las exes. Ah, pues todo bien. No, pues... Son cosas que viste que te hicieron. Ajá. Entonces, cuando yo empecé en ese rollo, pues, del amor y de la... Más que nada de los noviazgos ya un poco formales. Sí. La primer canción que escribí fue cuando me cortaron, creo, güey. Sí, de hecho, fue cuando me cortaron. Ahí empecé como metralleta, güey. Y compulé como cinco canciones de que... Ah, qué le chingada. Y así fue como empezó, güey. Cuando empecé a componer, tenía como quince años, yo creo. Catorce, quince años. Quince años, güey. Quince años. Y así. ¿Y cuándo dijiste, aquí esto está bueno? ¿O cuándo fuiste agarrando tablas de eso? Por ejemplo, ¿quién fueron tus referentes como para guillarte por ahí? ¿Cuándo sentiste que ya estabas haciendo algo acá? Dijiste. ¿Cuándo lo mostré a la gente, güey? Cuando se lo cantaba a los demás y me decían, esa rola, güey. Y que... De hecho, pues, nunca la saqué, güey. Pero al menos con mis compas. Que la cantaba una vez y se les quedaba grabado, pues. Era de que si me miraban en una peda y me miraban con una guitarra y dije, eh, güey, canta esta canción. O sea, ya no pasaba desapercibida, pues, con ellos. Es la tuya, güey. Canta tu canción, güey. Les gustaba, pues. Y ahí fue donde yo dije, eh, sí, sí, sí. Sí sé, sí, sí sé, sí, sí sé. Pero, ¿saben qué? ¿Cómo te fuiste haciendo las referencias para sacar canciones? ¿Qué música escuchas tú, por ejemplo? En ese entonces yo escuchaba mucho a Quita la Vega, güey. No sé si lo conoces tú, Lúbica. Me suena el nombre, pero la neta no lo vi. Puta, güey. Lo adoraba, güey. Y hasta la fecha lo admiro muchísimo, güey. Es un vato tan natural para componer, güey. Para... Este... La de... Creo que la de... ¿Cómo fue? De los playas del rancho. Él la compuso. La de... Hay una del Commander también muy buena. Bueno, el chiste es de que con él. Él fue como mi referente para componer, pues. Y luego, de más morro, yo escuchaba mucho rap. Y esa madre te ayuda a rimar. Entonces era como una combinación. Ah, tú sabes. ¿Qué escuchabas de morro? Santa R.M., güey. Se can. Se can, güey. Un ídolo de se can. Sí, güey. Se can. Pues fue ídolo de todos nosotros, güey. En la secundaria y así. Sí, pues, güey. Acá uno de los pioneros de ese rollo aquí. Bueno, allá como exponenciándolo, pues. Sí, pues, yo escuchaba Santa R.M., MC A.S., MC Davo y... ¿Te ayudaba a rimar todo eso? Sí, güey. Pues, no mames, otros tan... Pero empezaba, güey, para rimar, güey. Sí, sí. Es pesadísimo. Entonces, yo... Agarraste tablas de eso. Escuchaba... Por ejemplo, si yo quería componer algo en la tarde, yo escuchaba en la mañana puro rap, puro rap, puro rap. Y ya en la tarde, pues, ya no batallaba tanto para rimar, puro. Así. Así fue tu hack. Así fue. Ese fue mi hack, güey. Pero, o sea, componías a cómo te sentías o decías todos los días, hoy voy a hacer una rola. O ponías tu horario. A cómo me sentía. A cómo me sentía. Pero, o sea, no a cómo te sentías. Siempre era como que de repente te llegaba la inspiración y decías, voy a componer. O te sentías... O sea, de que todos los días. Hoy me sentía así, voy a componer una rola. Sí. No te sentás acá y que... Pues es un poco de las dos. Con más tablas, pues. Pero más que nada era que me tenía que pasar algo muy bueno o muy malo, güey. Porque si estaba a medias, sí trataba de componer. Pero no sé. No se me daba, güey. Ahí estaba quemándome la cabeza y no, güey. Hiciste una rola cuando se murió de tu contrato. No, no la hice, güey. Pero hubiera estado buenísima, güey. ¿Por qué crees que no la habías hecho? Ya no podías con tanto. Es que, más que nada, yo no quiero ni puedo hablar mal, güey, de ese pedo. Porque no fue una mala experiencia para empezar. Fue pandemia, pues. Se llama pandemia mi bronca en ese pedo el contrato, pues. Pero puedes hablar del sueño que tenías, güey. Ah, pues sí, claro. Con esa, ¿sabes? De la ilusión, no tanto de la mala experiencia, ¿me explico? De cómo lo viviste. Sí, güey. Fue un balde de agua fría ese pedo, güey. Porque, o sea, para alguien que, por ejemplo, ya es que te digo, fui dos veces a Morelia. La primera vez que regresé a Morelia, los dos días yo andaba en los camiones. Y era como que el... El contraste, güey. El contraste tan cabrón, güey, o sea. Acabo de llenar acá y... Y acá estoy en los camiones. Pero yo con gusto, pues. Yo con gusto de que... Más que nada, al revés. De que, qué chingón. O sea, vea dónde estoy aquí. Y dónde puedo estar, pues, con este pedo. Dónde puedo llegar y... Y también a lo que puedo ganar, pues. Porque no se va a cobrar lo mismo en un baile así. A lo que vas a ganar en los camiones. No, pues no. O sea, no. Y a lo mejor sí podría salir algo bueno, güey. Ahora que lo dices. Pero ahorita ya no, porque... Sí, bueno. Ahorita te voy a caer la raza con esta plática, güey. No te preocupes. Pues yo te voy a mover. Ah, rejalo. ¿Tú crees que ahorita, güey... O siempre ha estado este rollo de que... A huevo te tienes que meter al norteño... Para triunfar aquí en Sinaloa? Porque he visto que... Como, por ejemplo... Te iba a comentar del directo este que vi tuyo. Con un live de Instagram que hiciste. Que estabas tocando unas canciones. No sé si eran tuyas o eran parte del disco. Pero el punto es que este vato como que no... Como que no le enganchaba algo. Pues sí te dijo. No te haces un corrido. Ya sé quién. Y yo dije... No mames, güey. O sea... Es que... ¿Sabes? Por ejemplo... Volvemos a... Sí, es un poco despectivo, la neta, su comentario. Sí, güey. La neta, sí. Sí me acuerdo. Con eso ya ubiqué. Sí, porque yo sé que compones de otras cosas. Pues que también te gusta como el rollo más romántico. Sí, me gusta más eso. Más que nada por lo que te digo. Porque son vivencias mías, güey. Mis letras son mi... Pues no me quiero escuchar tan así. Pero mis letras son mi vida. Pues son pedacitos de cosas que me pasaron a mí. Entonces, pues no puedo poner un corrido donde diga que estoy tirando una metralleta. Si no, que agarro una madre de eso. Sí, que mucho del discurso norteño es un espejo invertido del reggaetón, güey. Sí. O sea, es como yo soy el mero mero y traigo un chingo de feria. Antes no tenía nada y ahorita traigo millones y puro dólares y no, pues... Sí, que sigue como para mucho loquear, pues, la neta. No puedo yo, güey. Pues si no tengo. Sí, sí. Aparte no te ves con una persona que loquee, la neta, güey. No, pues no. O sea, la gente tranquila no puede hablar de que loqueas, güey. No, pues no. Y ya el chiste es de que... Ah, sí, del... De irte para allá, pues, por a fuerzas poder vender. Pues, mira, no compongo de eso, pero últimamente... Y me ha servido mucho, güey. Me ha servido como no te imaginas, güey. Yo creo que mi trabajo subió un 80%. Cuando yo logré entender que dije, no es lo que yo quiera, güey. Es lo que la gente quiera, güey. Porque al fin y al cabo ellos son los que pagan y ellos son los que mandan. Entonces yo me estaba limitando a un público grandísimo, güey. Hablando de los clientes de aquí, de la región o no de la región. Incluso ya un poco más para afuera. Me estaba limitando muchísimo porque era de que... ¿Qué onda, güey? ¿Y tú qué? ¿Cantas corrido? No, pues no. Ah, bye. Y así, güey, un chingo. Y... ¿Qué onda, güey? ¿Tú cantas cumbias? ¿O cantas para bailar? No, la neta no. Pueda romántica. Ah, pues, bye. Y así, güey. Te tienes que adaptar a lo que la gente quiere siempre, güey. Este rollo ahorita, más ahorita, no sé por qué. Pero... ¿Se trata de adaptarse? Ahorita se trata de adaptarse a lo que la gente quiere, no lo que uno quiere. Sí, pero ahorita estás tocando no con tus rolas, pues. No. Ahorita, ahorita, como grupo, pues sí tienes que hacer el evento y tienes que saber cómo la gente va a reaccionar y empatizar con lo que está sucediendo y agarrarla bien, pues vas a entretener, vas a entretener, la neta. Pero como artista, te pregunto, o sea, ¿tú crees que también esa madre se vaya a influenciar hacia allá? O sea, que tengas que adaptarte a escribir un corrido o a escribir cumbias o a escribir un corrido tumbado. No, pues mi respeto, pero yo no me veo cantando un corrido tumbado, así, tumbado. Pero ¿tú crees que la gente sí a veces tiende a hacerlo porque la situación actual aquí se lo pide, se lo exige para poder triunfar en la música? Sí, güey. Yo creo que un 70% y el otro 20% son morros alucines. Y deja de ser músico. Ajá, y el otro 10%, pues no sé, güey, por lo que sea, por curiosidad y le dan. Pero no sé, pues no es mi rollo. Simplemente no es mi rollo ese rollo de los corridos tumbados. Y de hecho ya es que ahorita te estaba diciendo... O no, cualquier cosa, pues el corrido tumbado es un ejemplo. Ajá, sí, pero ese rollo de los corridos, pues no. Sacar originales, yo no. Los hago, pero porque me pagan. O sea, yo como compongo, de repente hay gente en Instagram que me habla y me dice Ay, ¿qué onda, güey? Compame un corrido. Y Simón, es tanto. Ah, pues Simón, casi siempre son de Estados Unidos, de hecho los vatos. Porque aquí no pagan tanto, pues. Aquí les pesa más y se entiende. Pero allá rinde más el dinero y el chiste es de que... No, pues ¿cuánto es? No, pues 400 dólares, 500 dólares. Ellos lo agarran un día y... Ah, pues Simón, ahí te va. Pero uno agarra 400, 500 dólares. O sea, estás hablando de 10 mil pesos, pues... ¿Dónde? Bueno, no sé si sabe dónde, pero no. Sí. Pero no es el chiste. Que también está muy ligado a ese rollo, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿tú crees que también...? ¿O qué opinas de eso de que a huevos si te metes al norteño te toca con alguien de esa camada? Ah, sí, güey. Alguien peligroso. Ah, sí, güey. Te toca ver de todo. Ah, pues dijiste en el principio que también armas, ¿no? Te ha tocado ver cosas que no. Sí, güey. ¿Qué te ha tocado experimentar con eso? No, hombre, loco. Sí, una vez estábamos trabajando lejos de mochis. Y el vato, con decirte que era mi cliente, que yo llegaba, me hablaba a la una de la mañana y te estoy hablando que salíamos de mochis, agarramos carretera internacional y una de la mañana en internacional, una, dos de la mañana. Y llegábamos y el vato estaba solo con su camioneta y instalábamos. ¿Qué onda, playa? ¿Se instalaron? No, Simón. Él solito, güey, apagaba la camioneta y se sentaba en una silla, retóquenle. Y así, güey. Y ese vato una vez se... Estaban él y un compa de él y dos mujeres. Y se aceleró y empezó a tirar balazos y al suelo, güey. Y nosotros en... ¿En la tocada por acá en corto? Sí, pues nosotros ahí en la pared, güey. Y el vato tirando aquí en el suelo a diez metros de nosotros. Así es como que... Cosa así, güey. Cosa así. Muy, muy. Bastantes cosas. O sea, que ya hasta a veces hasta por maldad, güey, que estábamos tocando y saca a alguien una pistola y ahí al ladito, a unos cinco, diez metros, te agarran descuidado y ¡pah! Empiezan a tirar para arriba. Así ¡pah, pah, pah! ¿Para escamarte, para agarrar cura de ellos? ¿Para escamarte, para agarrar cura de ellos? De todo pasa, güey. ¡Qué placa, güey! Ya ahorita ya no me escamo tanto porque sí me ha tocado verlo a alguien. Pero, por ejemplo... Fuera de contexto sinaloa, no. Yo ahorita ya no me escamo tanto con los balazos, ¿no? Ya estoy acostumbrado. De hecho, aquí traigo una y la... No, no. Así, pura cosa así. No es un estereotipo el sinaloense. Pero a la vez sí. Pero a la vez sí. Más que nada en la chamba, güey. De este rollo. Sí, pues es que es de huevo a huevo. Ya es que te digo... Puedes decir que no, a lo mejor. Ya es que te digo que yo me tuve que adaptar también para tener más trabajo. O sea, y ya tener un público más amplio, pues involucra a ese tipo de público, pues. Entonces... Y es el que tiene feria. Y es el que tiene feria y es el que paga más. Y es el que te tiene trabajando un chingo de horas y que andan bien locos y que andan bien pedos. Y ahí, pues, ya me ha tocado, pues, muchas veces. Al inicio sí me escamaba con que la sacaran. Ya me... Sí, pues, no mames. Sentía las piernas calientitas, güey. Sentía que no iba a ir a la casa, ¿sabes? Sentía frío, cara. Sí, hombre, güey. ¿Cuál frío? Como cuando te regañaba tu mamá y te van a hacer pipí, güey. Así, güey. Así me sentía. Pero ya, ahorita ya no. Los players sí son los que, pues, tienen poco en este rollo. Están más players, pues. Tienen poquito conmigo, no tienen el año. No se han acostumbrado al rollo. No se han acostumbrado todavía. Pues es que... No mames, está en calo, güey. Y yo les digo, o sea, no hay pedo. O sea, ellos... Es la forma en que se divierten, pues. Es su forma. No nos hacen nada a nosotros ni nos faltan al respeto. Al contrario, ¿sabes? Que se portan muy bien, güey. Muy, muy bien, güey. Muy excelente, excelente. Y... Y pues es su forma de divertirse. Pues se respeta. O sea, siempre cuando no nos hagan nadie. Sí, güey. Y pues no. También como no. De momento, ¿no? ¿Cómo no vamos a defender, güey? Ajá. Pero sí, les digo. No, no se preocupen. A veces me puedo pensar, güey. ¿Qué tanto... Por ejemplo, estos vatos... Pues pueden contestar a quien sea. Pues qué tan seguro se puede ir, por ejemplo, en un grupo... A tocar ahí, güey. Si no tiene como que esta manera de respaldar su seguridad por fuera, güey. Cero, cero seguridad, güey. Porque para empezar... Como el 90% de las veces que vas a trabajar... No sabes para quién vas a trabajar. O sea, simplemente te dice... Ey, güey. ¿Estás disponible el funcionamiento de tu día, Simón? ¿Y ocupo apartar? No, pues, Simón. Ahí te va. Vas. Y queda apartado. Y ya está ahí. Te manda la ubicación. Llegas a la ubicación. Ahí te das cuenta. Qué pedo. Y el otro 10% que sí sabes qué onda es cuando te dicen... Ey, nomás que quiero que antes puros corridos. Y yo prefiero quedar como... Como un tonto. A quedar como... ¿Cómo es? Cinco minutos de tonto, güey. Pero cinco minutos de duda. No sé cómo está el rabio. El chiste es que prefiero preguntar antes de quedar como menso. Y ya me dicen... No, pues, puros corridos. Y yo le digo... ¿Para quién? O sea, porque tú sabes que ese pedo... Sí, también hay corridos de que... Ajá. Y ya no... Sí, yo estaba en Culiacán, güey. Fui a grabar unos episodios allá con unos compas. Oh, qué chido. Y... Y la verdad, sí, güey. Estuvo elegante. O sea, me sentí como en una gira de medios, güey. Que me mamé todo el patrocinio del mes en ese viajecito. Pero es lo que dejan. Ajá. El punto es que... Traía muy pegada yo el corrido este de Soy el ratón. Uf. No, güey. Entonces... Porque uno de los invitados... A uno de los invitados se lo piden, pues. Al Chujillo. Saludos al Chujillo. Él es creador de la Piedra Filosof Rap Organizador. Ajá. Es un evento... Es un movimiento de Freestyle Legend Culiacán. Vale. Bueno, no sé cómo se le diga, pues. Pero es el... Como un referente del Freestyle Legend Culiacán. Que es los eventos de la Piedra Filosof Rap. Ajá. Entonces, a él le dicen... Eh, cántame la del ratón, güey. No, neta, güey. Entonces... Entonces, así, pues, él la cantó y se me quedó pegada, pues. Y en eso, pues, al final salgo con un camarada ahí de Culiacán. Ajá. Y empiezo a caer, a agarrar cura. Soy el... Sí, mon. Soy, ¿sabes? Y ya tú me dices, güey, aquí no, güey. La madre es aquí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita no te pasaría nada, pues, de que aquí en corto el restaurante o así. Pues, pero si alguien acá te llega a escuchar, vas a decir, ah, sí, apoya acá este movimiento. Sí, exactamente. O sea, está peligroso, pues, que... O en un bar, güey. Sí. Ahí sí está peligroso. Sí, ahí te metes en un broncón. Entonces, sí tienes que checar... Imagínate, güey. Está un vato de fulanita gente que te está pagando para que le cantes en vivo y que cantes para el otro. Está hasta peligroso, pues. Está hasta peligroso, pues. Sí, sí. Por eso yo prefiero quedar esos cinco minutos como menso y preguntar, güey. Sí. A quedar como menso ahí, ay, Dios guarde. Y ya, no, pues, ¿para quién? No, pues, para fulanito. Ah, pues, dale. Y ya me pongo a estudiar y ya, pues, este, este, este. Y estas son las que puedo cantar y estas son las que no puedo cantar y ya. O sea, se acabó. Pero así pasa de todo, güey. Sí, empecé a preguntar yo. O sea, si alguien le compone un corrido a alguien acá pesadón, pues, ¿cómo le va, güey? O sea, ¿cómo lo saca y sintiéndose seguro, güey? No sé, güey, la neta. No me ha tocado. Bueno, me tocó una experiencia. Hace como dos años también. Cuando fue lo del culiacanazo. Está mal que agarraron a los vídeos. Sí, pues, ahí salió el corrido. Sí, güey. De hecho. Entonces, yo tenía que escribir una canción. Y era que 24 horas ya la habían visto. 200 mil, 250 mil o 300 mil. De lo que pasó. De lo que pasó. De ese suceso, pues. De ese suceso en sí, pues. Sí, bueno. Y metía cosas, pues, no sé. Que yo escuché, que yo vi en videos. Porque esa madre fue súper viral. Y qué fue lo que hizo el gobierno. Qué fue lo que hizo el narco y así. Y ya, pues, mis compas me empezaron a mandar mensajes. Músicos de que, güey, no mames. Quita eso. O sea, te vas a meter bronca. Y ya me empezaron a mandar fotos. Y ya me mandó mensajes desconocidos. De que si hay quien tenía permiso. Y yo, no, pues. Todo bien, ¿no? Pues, nada. Pues, quítalo. Lo quitas y yo, pues, lo quito. No, pues, sí va. No, pues, sí va. Así por la buena. Sí, a lo mejor así funciona, güey. O sea. Tienes que tener permiso, pues. Sí o sí. Porque no es como que... Puedas, no sé, dejar como un dios a alguien. Y como un... Ajá. Como menos al otro. Y al otro no le va a gustar. Y así. Sí, aparte, imagínate tú como artista, güey. Que no estás ni inmergido en ese pedo. Pero lo aprovechas para hacer un contenido. Pues, estás contando historias, güey. Con cualquier canción. Estás contando una historia. Sí, sí. Para dar seguidores. O para vivir tu... Para contar cómo lo viviste tú, pues. No tanto la situación y así. Digo, ahorita me dijiste que no fue más como la situación que tu vivencia, pues. Pero si igual estás contando una historia, pues. Y no tiene nada de malo. Solo que, pues. Pero si tiene... Hay cierta gente, pues. Que no le conviene que esté eso ahí. Sí, la neta. Entonces, está extraño, pues. Que esté en ese tipo de cosas. Está extraño, pero no tan extraño. Porque si te pones a pensar, tiene lógica. Porque estás haciendo quedar bien a uno. Pero haciendo quedar mal a otros. Pues, o sea. Tienes que tener un balance o un permiso. Porque si así de que de ti salga. Quiero cantarle un corrido a este vato. Pues, no. No se va a hacer. No se va a hacer. Y te vas a meter en broncas, pues. Qué extraño, la neta. Qué extraño. O sea, que no poder escribir algo acerca de algo. Es un mundo, güey. Este rollo de la música que... Que es un mundo muy distinto. Muy, muy amplio, güey. Que tiene un chingo de cosas. Sí, entonces. Que no tiene nada que ver con otros trabajos, pues. Sí, bueno. Muy distinto a otros trabajos. Entonces, hay ojito con la gente que compone acerca de personas. Sí. Que se pongan bien abusados. No se van a tener problemas. Sí. No se van a tener problemas. De preferencia, compongan si les pidieron. Si no, no se van a ir metiendo broncas de gratis. Sí, güey. Aparte, imagínate. Aunque te lo hayan pedido, yo creo que te van a hacer en pedos. Pues, no sé, güey. No me ha pasado. Pero yo supongo que sí. Porque yo creo que si a alguien se le pone que tú le compongas una canción, a esos vatos no se les puede decir que no, güey. Y me ha tocado experiencias que yo estoy trabajando. Ya tengo siete, ocho, nueve horas trabajando, güey. Ya estás hablando de que tengo desde las diez de la noche y son las siete de la mañana, ocho de la mañana y ya estoy afónico, ya no puedo cantar. Y ellos quieren que sigas cantando. Y tú les puedes decir, no, es que, viejo, ya. Es que te vas a quedar. Una vez me pasó, güey, que eran como las siete de la mañana y te llevaba nueve horas trabajando. Y ya le dije al vato, ¿eh? ¿Sabes qué? Ah, no, ya va siete. ¿Sabes qué? La neta, ya no puedo. Se afónico. Y, ah, pues está bien, me dijo. Y ya se fue. Y ya en la bolita que estaba me hablando, vato, güey. Y ya, hey, cómpame para acá. Y ya desde ahí ya dije, ya valió mal. Ya valió mal. Y sí, ya. ¿Qué pasó? No, pues, ocupo que te quedes dos horas más. Y yo, no, es que ocupo que te quedes dos horas más, güey. Y yo, pues, así por la buena, pues, sí. Así por la buena, pues, sí. Porque yo también sabía dónde estaba. No, pues, Simón, le dije, nomás déjame bajar todo otra vez. Y ya habíamos levantado todo. Y nos puso a poner todo y las bocinas y afinar y todo. Otra vez. No les puedes decir que no, moraleja, güey. Moraleja. No les puedes decir que no, güey. Aprende a elegir tus batallas. Sí. Sí, ya mejor si te dicen algo. Sí, sí. Dile que sí. Porque vas a terminar diciendo que sí, de todas formas. Pues, bueno, güey. No sé qué más quieras platicar. Digo, ya llevamos más de una hora. Neto, güey. ¿Qué te gusta como en septiembre, octubre? Ya cuando me hiciste tiempo de lluvia, dije yo, no, no. Ya está triste. Desde ahí ya está triste, güey. No, y más saber porque se inunda toda la ciudad. Ya sabrás. Y el chiste es de que yo iba en un camión. Ahí donde está la Domino's ya es ahí donde da vuelta el camión. Por la independencia. El chiste es de que estaba la alcantarilla abierta porque, a ver, a tiempo de lluvia no tenía ni un señalamiento, güey. Nada, nada. O sea, nada. Yo me bajo del camión como de caricatura, güey. No puede ser, güey. Pa' abajo, güey. Así, güey. De que yo me bajo del camión y cuando doy un paso, el primero lo doy en el concreto, el siguiente lo doy en la alcantarilla. Y ya pa' abajo. Entonces, yo traía mi guitarra y yo con ella me sostuve. Así que sí, pues, me fui pa' adentro por esa mano. No sé si tiene en fondo, pero el chiste es de que no toqué nada. Y con la guitarra, pa's, caí. Y ya me levanté. Y ya, pues, todo raspado, macizo. Y me salí. Y ya los de la Domino's encalienté, encagados. Y agarrarme y meterme y me metieron ahí y me dieron un vaso de agua. Me senté. Todo mojado, güey. Me empecé a ver los raspones, güey. Y yo, la bestia. No te duelen tanto en el momento, güey. Sí, la adrenalina te bloquea el dolor. Ajá, te bloquea. Y ya que me empecé a ver los raspones y ya, no, pues, no pasa nada. No es pa' tanto. Cuando di la guitarra, güey, ya. ¿Ya sentiste dolor? Ahí sentí el dolor, compa. Ahí fue donde yo... ¿Cuánto valía esa guitarra? Me salté. No, deja tú lo que valía, güey. Estábamos hablando que era octubre, noviembre y que yo cantaba en los camiones. Y lo que yo estaba juntando era para comprar los regalos de diciembre, pues. Entonces, da mames, güey. Sí, pues, tu chamba, güey. Era mi chamba. Bueno, no es mi chamba ahorita, pero, pues, puedo ir todavía de gusto. Pero el chiste es que era mi chamba de 100%. No, pues, la guitarra es tu chamba, güey. Ajá, entonces... No, los camiones, la guitarra. Ajá. Entonces, a mí me pesó más que nada la guitarra, güey, más que el chingazo. La guitarra me dolió y ya cuando vi la guitarra que se quebró, se me salieron lágrimas, güey. Y ya le eché la culpa a los golpes. Y me dolió, güey. Pero no es cierto, güey. La neta, estaba llorando porque me dolió la guitarra, güey. Porque yo decía, ¿ahora con qué voy a trabajar? Sí. Y me acuerdo que mi novio me regaló un ukelele en la Navidad anterior. Y con el ukelele, pues, no se escuchaba ni madres, pero con ese, jalo. Y andaba cantando con el ukelele en los camiones y ya. Conté para otra guitarra y ya. Y a gusto. No, no, no. Neta que eso duele mucho, güey. El que te quiten la herramienta de trabajo pega en donde más duele, güey. La neta, sí. O sea, si algún día me quedo sin algo aquí de la noche a la mañana, yo voy a decir, no mames, ¿qué voy a hacer, güey? Ajá. Y más que tienes, tienes que hacer algo sí o sí, pues. Cuando tú dices, güey, si no hago nada, me muero, güey. Socialmente. Sí, güey. Personal y psicológico. Desaparezco del internet, güey. Desaparezco para el mundo. Sí, de hecho, sí, güey. Y más que nada, eso fue lo que me dolió, güey. De esa pinche negra. Sí, güey. No, pues, todo bien, güey. Al último, una pieza de contenido que le recomiendas a la gente, güey. Ya sea, un disco, una película, una serie. Una pieza, no, pues, mis canciones. Telegram. Mis canciones. ¿Cuál de tus canciones? Güey, güey. ¿Cuáles? Las que están afuera. La, sí, la de por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Dueles? Duele. La de que van a contarme. Está una que se llama Paso a Pasito y creo que son todas. Ya voy a sacar un disco próximamente que ese disco ya... ¿Es tuyo? Libre, pues. Pero no es de mis canciones. Son canciones clásicas. Es que ahorita es lo que anda, güey. Ahorita es lo que anda. Tienes que agarrar una canción que ya no se escucha hace mucho, pero que la conoces. Que la va a escuchar la gente. Que la va a escuchar la gente y va a decir, chingada, esa canción yo la conozco. La de Bohemia, loco, güey. ¿La conoces tú? No. Ando borracho desde hace tres meses. De Calibre 50, un clásico machi. Y la de... Hola, mi niña, sé que vienes a tomar... Ah, copyright. De... Simón. Simón. Sí, ya, muchos segundos. Simón. Entonces. Sí, estás sacando remasterizaciones a tu estilo de eso. De esas canciones. Y ahí va una... Y que no es mía, también es del manero, güey. Ok. Ya, después se podrá. Pues todo bien. Ahí igual ya cuando salgas este episodio ya vas a poder decirlo. ¿Cuándo te podemos seguir, José? Este, como Josué Romero y su Orgullo en Instagram. Josué Romero y su Orgullo Sinaloense en Facebook. Y pues ya, la verdad, son las que manejo siempre. Y si me buscan en YouTube, pues pongan Josué Romero. Ajá, y ahí va a salir. Pues todo bien, güey. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Pero no, si os haya gustado, ya saben qué hacer. Denle amor al episodio y denle amor a Josué Romero en todas sus redes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias por sintonizar. Este es su contenido favorito de internet. Así es. Y a contenido inédito. Este, la guitarra, ¿qué onda, güey? Ah, sí, cierto. No, pues. ¿Cuál es la historia detrás del objeto de la semana? No, no, no más, güey. Está bonito. Está bonito. Eso voy a poner la foto, güey. No más. No más. Está bonito. ¿A poco no? No hay historia. No, no hay historia, güey. La verdad, yo fui y dije... Algo que resalte, dije... O sea, que lo vea este vato y que no diga... Esa madre, ¿quién lo trajo? Que no sé qué mando... Que se vea así, cierto. Este madre lo trajo el Josué. Ah, no, pues todo bien. Así es. Todavía la dejamos. Ajá.